De acuerdo con la cifra suministrada por Migración de Panamá, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017, un total de 450 extranjeros han sido deportados, seguido de 338 expulsiones y 2.146 personas han decidido retornar de manera voluntaria a su país. Nicaragua encabeza la lista de deportaciones, expulsiones y retornos voluntarios con 981 casos, seguido de Colombia con 764, Venezuela ha reportado 510, República Dominicana 149 y Cuba con 130 casos. La estadística también refleja el reporte de 600 extranjeros con estadía vencida, mientras que por ingresar a Panamá de manera irregular se tiene contabilizado 291 ciudadanos, a quienes se les ha aplicado la ley migratoria y por constituir una amenaza para la seguridad colectiva, la estadística alcanza la cifra de 156 extranjeros y por otras razones 218 personas.